Si esa almohada hablará, si las paredes hablarán, que sería de mí o no, que sería de mí o no. Si esa almohada hablará, si las paredes hablarán, que sería de mí o no, que sería de mí o no. Me he vuelto mal, lo sé, no se siente lo que no se ve, si te enteras, después quién sabe, dale, me temanlo de una vez. Me he vuelto mal, lo sé, no se siente lo que no se ve, si te enteras, después quién sabe, dale, me temanlo de una vez. Ojos que no ve, corazón que no siente, ojos que no ve, ojos que no ve, ojos que no ve, ojos que no ve, corazón que no siente, ojos que no ve, ojos que no ve. Dale más que olviden mí, yo no soy tan malo como dicen, no dejes que los hechos te terrorizan, traje mis manos en tu espalda y te dicen, que el olor de mi sabana te dice. Y sé, porque estoy liberaciéndolo, trajo otros paredes divirtiéndonos, pide a lo que quieras que esto no puede ser más perfecto, para más a ver si soy un experto. El gesto es que me crezco, no tengo nada, me compro un intento, aprovechar el momento, olvídate de mi conocimiento. Ojos que no ve, corazón que no siente, ojos que no ve, 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 corazón que no siente, ojos que no ve, ojos que no ve, Mira más, yo no soy un santo, pero es que tú me gustas tanto, entonces tú vivas, tú también tienes su historia, quíteme la cara de espanto, piche, dale a la duda, quédate, muda, deja que la calentura suba. Con otros niveles, escúntate, lo que si uno no sabe no duele, si te enteras después que no fuiste la primera, entrega tu desespera, porque no ve, corazón que no siente más, esa es la mejor manera. Si esa almohada hablará, si las paredes hablarán, que sería de mí o no, que sería de mí o no, que sería de mí o no, me he vuelto mal. Lo sé, no se siente lo que no se ve, si te enteras después que no sabe, tal vez me temanlo de una vez. Lo sé, no se siente lo que no se ve, si te enteras después que no sabe, tal vez me temanlo de una vez. Ojos que no ve, corazón que no siente, ojos que no ve, ojos que no ve, es true baby. Ojos que no ve, corazón que no siente, ojos que no ve, ojos que no ve. Tranquila, yo soy un caballero y los caballeros no tenemos memoria, this is down to earth, you know, tiny, the world is yours. Mr. A, señores, en el laboratorio, Hype y Master Chris, el científico. I like where we are when we drive in your car, I like where we are here. And Father Eric, because our lips can touch, and our cheeks can brush, our lips can touch, yeah. When you are our one-to-one, lie to them to me, but first of all I miss you one time in the last one. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Our lips can touch here. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!